Feliz Navidad 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 una calabaza dos papas una zanahoria grande o dos medianas ejotes y también vamos a necesitar chayote y siete chiles mirasol o algunos lugares le llaman nopalero o liso este ya está cocido y para molerlo vamos a necesitar dos ajos sí y el proceso es súper fácil la verdad esta receta es muy 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 práctica porque éste la deja solita haciéndose todo y en un pispas basta fíjate bien mira lo que vamos a hacer es que primeramente vamos a poner los elotes a cocer yo te comentaba aquí yo los partí en tres pedazos cada elote son seis pedazos perdón perdón son seis pedazos de hecho están ahí en ya mi olla presto porque si necesita estar en una olla de presión lo que también tú puedes hacer como es lo que tarda más lo puedes bueno al menos yo cuando hago recetas con elote lo compro ya cocido voy a los lugares donde venden y pido caldo aparte porque eso sí para esta receta una de las cosas que le da mejor sabor es el caldo entonces vamos para acá lo vamos a ir haciendo por partes primero la verdura más dura que son los elotes se coce aproximadamente cuatro horas sí para que estén bien cocidos ya bien tiernitos pero este lo que yo hice fue lo cocí con todo y hojas para que sepa rico porque el este caldo el secreto digamos son los elotes y es el caldo de el otro ok ya cuando están cocidos enseguida vamos a poner este las verduras más duritas que es el chayote y la papa y la zanahoria durante aproximadamente cinco minutos en la olla presto vuelves a pagar y al final vas a poner los cejotes y la papa digo perdón los cejotes y la la calabaza ok que sería lo último junto con los porto velos los porto velos van a hacer la labor de la carne en este riquísimo caldo otra cosa en vez de porto velos tú puedes agregarle tartaletas de soya que era la verdad una de mis ideas para aportar en esta receta el asunto es que este la tartaleta si la tienes que poner a cocer antes y aparte recuérdalo muy muy bien desde un principio para los elotes debes de poner lo que es el epazote y el cilantro porque también es uno de los secretos de este caldo y al final le vamos a poner lo que es nuestro recaudo de chile con lo que es el ajo y la sal desde un principio se la integremos sale bueno ya que te di como que el proceso poco a poco ahorita lo vamos a hacer juntos y estoy segura que te van a comentar que aquí yo tengo mis elotes te lo voy a enseñar no creas que te estoy mintiendo de hecho tiene también hay reservado un poquito de lo que es el caldo de el elote lo que vamos a hacer ahorita en estos momentos vamos a integrar las verduras más duras y eso es lo padre de este caldo de alpeño que realmente es muy rápido fíjate bien yo quiero que veas más o menos este es el epazote si aquí en méxico es muy básico en muchas de las recetas que usamos tiene un sabor y un olor muy peculiar este y este desde un principio hay que integrarlo igual este es culantro o cilantro aquí en méxico le llamamos cilantro fíjate bien si es muchísimo no es poquito pero está súper bien porque como lleva bastante agüita pues este se va a ir cociendo y a mí a mí a mí me gusta picocito entonces yo le voy a poner este chile para que le dé el sabor pero sólo uno sale y vamos a integrar la verdura más durita que es la papa fíjate bien y el chayote ahorita te voy a mostrar la papa y el chayote antes del proceso en donde lo picamos porque en muchos países me han estado preguntando cómo se dicen las verduras o las quieren ver completas porque se dice diferente sí entonces lo que vamos a hacer es eso yo te voy a mostrar cómo es este la verdura porque pues no sé y qué te parece si tú me comentas y me dices cómo se llama en tu país sale ahorita vamos a ver eso también ok esta es la papa muy bien este es el chayote y la calabaza no sé si en todos los lugares en igual pero pues para hacer esta receta más internacional y que de veras la puedas hacer pues vamos a hacerlo de esta forma sale ok pues ya lo puse y ahora vamos a integrar lo que es nuestro recaudo si lo que es nuestro caldito que hace que esta receta sea tan peculiar ya integré aquí los ajos y por otro lado tengo aquí mis siete chiles aquí lo va a poner con el agua en donde yo ya la cocí si lo que si tienes que recordar pues tiene que llevar mucho caldito que es lo que hace rica esta receta entonces vamos a hacer el recaudo y lo vamos a incorporar aquí realmente huele delicioso y sabe mucho mejor mira lo que vamos a hacer es integrarlo a nuestra receta ni siquiera lo vamos a colar esta vez lo que sí necesito es que en esta receta el agua este salga más arriba que lo que son las verduritas sí para porque recuerda pues que es un caldito entonces tiene que verse caldito mira fíjate bien aquí está ya nuestro quería que lo observarás cómo se ve con todos esos colores y sobre todo los aromas deliciosos ahorita también voy a integrar este lo que es la zanahoria solamente voy a dejar la calabaza y los cejotes hasta el final que son las verduras más tiernas entonces lo vamos a hacer de esta forma muy bien y vamos a integrar más agua después de que integre más agua vamos a probarlo de sal y al momento lo vamos a cerrar le ponemos nuestra válvula y recuerda solamente cuentas cinco minutos en lo que está el sonido y abrirle inmediatamente para que las verduras no se nos sobrecuesa e integrar perdón las otras y que ya está en la lumbre ya lo vamos a esperar lo que hicimos también fue este cortar nuestro portobelo porque te acuerdas que te lo enseñe te lo mostré este completito entonces ahorita ya lo cortamos recuerda que todo lo que son hongos hay que cuidar limpiarlo primero con una servilleta húmeda puesto que no se pueden mojar recuerda que todos los hongos champiñones setas y lo que son portobelos etcétera son esponjitas tú no las puedes poner agua porque eso se perde su proceso y se descompone mucho más rápido sale entonces para que tome su sabor el original en nuestras recetas siempre deben de estar solamente limpias con una servilleta húmeda ok bien 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 y listo se integra a la resta que estés haciendo muy bien entonces te vamos a mostrar el versículo del día de hoy porque acuérdate que no solamente tienes que alimentarte en lo que es el cuerpo sino también el corazón y tu espíritu vamos a ver hoy el proverbio 18 23 dice el pobre habla con ruegos más el rico responde durezas muchas veces nuestro corazón se endurece entre más tenemos entre más podemos entre más sabemos yo te recomiendo dice la biblia que el humilde siempre dios le presta atención si éste la humildad es algo precioso no importa lo que seamos no importa pero y sobre todo siempre tratar a todas las personas con amor con ternura sí como igual que tú como te gusta que te traten es bien difícil desde que a veces éste no no solamente es lo que sea sabe sino que muchas veces hasta el humor con el que estamos pero es bonito siempre dirigirte a las demás personas con amor y en un momento más integrar los ingredientes restantes y después te enseñaré el producto terminado sale ok pues muy bien continuaremos con nuestro caldo tlalpeño fíjate bien yo ya la abrí aquí ya está inmediatamente o sea las verduras se cocen rapidísimo entonces yo sí o sea procuré tener el reloj a un lado para inmediatamente incorporar de todo lo demás fíjate bien ya esto es lo último ahorita yo lo probé como estaba de todo sal este sazón todo está un poquito picosito me encantó a mí creo que si me gustan las comidas picocitas por este lado tenemos también menudo verde ahorita te lo voy a presumir porque también va a ser una de nuestras opciones para esta navidad y sabes que es lo que me encantan esas opciones que por lo general la verdad en estas fechas muchas veces nos pasamos porque no falta quien te regale que las galletas que esto que lo toque aquello pues la ventaja es que si tú en la comida también aprendes a mesurarte y aprendes a comer nutritivo y con pocas calorías va a estar súper bien porque no vas a subir mucho entonces de hecho ahorita se va a lanzar un reto en lo que es este facebook ya para enero con tres personas candidatas para bajar de peso en tres meses y también en talla ok pero bueno en fin seguimos con nuestra receta ya estos van a ser los últimos cinco minutos a mí a mí me encanta el cilantro te voy a ser sincera y yo le voy a incorporar un poquito más para estos últimos cinco minutos la el cilantro recuerda que va a ser de las cosas que le vamos a retirar sí entonces este este manojito de cilantro al final se lo voy a quitar ahorita lo vuelvo a poner y volvemos a esperar cinco minutos de sal y de sazoneta delicioso así que pues ya vamos a terminar otro te lo voy a dar a presentar yo le voy a incorporar cebolla aguacate limoncito y listo mira quiero que vengas porque te voy a presumir ya está todas las verduras están completamente cocidas aún las que les pusimos hace un minuto yo los ejotes las calabazas están súper bien vamos a quitarle era lo que yo te comentaba el cilantro pues no lo vamos a servir para comer pero sin embargo le da un sabor delicioso entonces lo vamos a retirar y en estos momentos voy a emplatar para que tú puedas observar cómo lo puedes comer y deja te presumo de todas maneras aquí tengo un menudo verde vegano esta receta también la tenemos ya en este este canal y vamos a ver cómo queda y tarán mira 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 nada más yo quería presumir te lo ya vi que es más fácil que la cámara venga al plato que el plato vaya a la cámara porque es un show pero bueno espero que te haya encantado esta receta si te gusta todas estas recetas que son sanas y que fomenta a la vida de los animales y también fomenta a una vida muy sana pues te te propongo que le pongas like a este vídeo si te encanta este canal pues suscríbete y si también te gustaría que otros de tus amigos tú vean este estas recetas en su mesa pues te invito a que compartas por tus redes sociales estos vídeos te doy muchas gracias soy miriam rubio ávila y te propongo lo de siempre o te pregunto lo de siempre tú comes para vivir o vives para comer hasta luego